Bueno, vamos a encender las luces, ¿vale? Ahora aquí podemos elegir el color que queremos. Nosotros podemos dar más brillo, menos brillo, más saturación de color, menos saturación, e incluso podemos elegir escenas. Además va conforme a la música, si le queremos cargar música, y podemos hacer varias programaciones si queremos, ¿vale? Vamos a apagar, vamos a encender, vamos a elegir el color. Aquí lo tenemos. Estos son nuestros luces de control para el móvil.